De acuerdo con información del Consejo de la Judicatura Federal, CJF, y de la Procuraduría General de la República, PGR, entre 2012 y 2018, el Poder Judicial de la Federación, CJF, sancionó a por lo menos 132 jueces y magistrados a nivel federal y local. Los funcionarios recibieron sanciones administrativas y penales definitivas por corrupción o irregularidades en diversos procesos. De la cantidad de jueces y magistrados sancionados en los últimos seis años por el PJF, 58 recibieron una advertencia, 50 fueron suspendidos de manera temporal o definitiva, 13 recibieron una sanción, administrativa, penal, privada o económica, y 11 fueron destituidos. En la investigación se indica que los 62 casos restantes de presunta corrupción permanecen en proceso de resolución e incluyen probables procedimientos disciplinarios de oficio como lo marca la ley. Los datos de la PGR también refieren que de 2014 a 2016 se presentaron 526 denuncias en contra de funcionarios públicos en diferentes estados del país. En este contexto, cifras del Ministerio Público Federal refieren que los delitos penales cometidos por funcionarios públicos fueron al alza en 24% entre 2013 y 2016. 746. Congreso de Nayarit quita fuero a jueces y magistrados corruptos y serán procesados por fraude HTTPS 2.000 victorious.ceo.fobic.yu.com 1kv.nemesio.varela.aven.avendvarela. December 22-2018 18 Asimismo, las acusaciones de corrupción de jueces y magistrados con integrantes del crimen organizado han sido una razón que demerita la confianza en el Poder Judicial de la Federación. 19 El mes pasado, Alberto Elías Beltrán, extitular de la PGR, reconoció que en la actualidad la ciudadanía tiene un bajo nivel de confianza en las instituciones públicas, sobre todo en aquellas en materia de procuración de justicia a nivel nacional. Por lo anterior, el reciente 11 de diciembre, Ricardo Montreal, coordinador de la bancada del Movimiento Regeneración Nacional, Morena, en el Senado de la República, solicitó a la PGR un informe detallado de las investigaciones abiertas por actos de corrupción en contra de jueces y magistrados. Consejeros del INE, magistrados, jueces, titulares de la CNDH, IFT y COFEC ganarán más que AMLO HTTPS2.com.com. www.vcfupbfepic.twitter.com barra www.4w5cescti, sin embargo mx, arroba sin embargo ms. December 23, 2018 entre los casos más polémicos y recientes está el de funcionarios que pudieron haber incurrido en la Comisión de Cohechos y Delitos contra la Administración de Justicia, en el caso del exgobernador de Veracruz Javier Duarte. El gobierno federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador tiene como uno de sus principales retos y objetivos el combate a la corrupción en todos los sectores de la sociedad, por lo que el mandatario exhorta a todos los ciudadanos a participar en este proceso de cambio en beneficio del país. Con información de SDP Noticias, sin embargo y la silla rota foto especial anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Vamos!